¡Vamos en set y lay back! Mujeres Asesinas TV es presentado por Nextel. El día esperado llegó y comenzó la filmación del primero de los videoclips con los temas oficiales de Mujeres Asesinas 3. El turno fue Ana Bárbara con Alma Perdida. Yo soy Leonardo Marker y así comenzamos Mujeres Asesinas TV. Mujeres Asesinas TV. Mujeres Asesinas TV es muy importante que todos antes de trabajar este día, digilieron la canción. La estuvieron degustando durante mucho tiempo, dos meses para ser exactos, hasta que quedó terminada. Te puedes decir, tiene vejos de sensualidad, pero con nostalgia. Está muy bien, muy padre. Está genial Oye que artistas tienen De verdad es impactante La cantidad de talento que hay en este país Me encantó Chava Me encantó su equipo Pedro, todos Bellísimo, bellísimo Y estaremos escuchando esta canción Porque lo han preguntado mucho los fans En alguno de tus discos Eso se está planeando Si se ponen como bonus track En el disco de Rompiendo Cadenas Es lo que estamos viendo Ya platicaste con Pedro acerca de Cómo va a estar esta mezcla Entre tu canción y la canción de Yuri Alternada en la serie Pregúntenle a él Él es el que toma la decisión Y lo que va sintiendo con la serie Pero bueno Escuché la canción de Mi Guardi También es muy linda Y bueno, como las dos somos muy intensas Me imagino que la intensidad Se dividirá en dos Un alma perdida De mis manos Y te fue la vida Y tu recuerdo La enterró La herida De gritar Hermosa es asesina ¿Cuántos vestuarios utilizaste? ¿Y de quién era tu vestuario? Dos Y el principal Es de David Salomón Un artista mexicano Yucateco Para ser más concretos Exactos Y tiene un talento impresionante Porque él solo se imaginó el set Y es impresionante El color lo puso él La idea Los cristales El vestido Que es un vestido Que tiene un forro color piel Entonces Es un vestido Que es sensual Pero a la vez dramático Entonces como que Esa conjunción Le dio una magia A la proyección De la canción Y de lo que va a ser el video Está increíble Porque esta dualidad Del dolor Con sensualidad Que es algo Pues inherente a la mujer ¿No? Somos eso Intensidad Amor Y dolor Y todo junto Vamos a estar en la gala De mujeres asesinas Vamos a cantar Todo en vivo Muy padre Yo creo que va a ser un día Muy muy especial Besos A todos los que siguen la serie De mujeres asesinas Y nada Los dejo Con este No muy lejano Lanzamiento Del video De Alma perdida Soy Ana Bárbara Y gracias Amigos pues ya lo vieron Esto fue Alma perdida El primer videoclip De esta tercera temporada De mujeres asesinas Interpretado por Ana Bárbara Alma perdida El estreno De este video Será el próximo 16 de octubre Durante la presentación La espectacular Alfombra roja En la gala De mujeres asesinas 3 Yo soy Leonardo Marker Y nos vemos muy pronto Mujeres asesinas TV Es presentado por Nextel Si te perdiste alguna cápsula De mujeres asesinas TV No te preocupes Entra a Tevolución.com Y descubre todos los detalles De lo que se vive Durante las filmaciones De mujeres asesinas 3 Recuerda Tevolución.com